Los Cerezos de Baja California continúan en la alerta amarilla por los últimos acontecimientos de violencia, tanto en el penal de Ciudad Juárez como los hechos ocurridos en Sinaloa. Autoridades aseguran que están en la alerta siempre, pero ahora con mayor énfasis en base a un protocolo nacional. Y efectivamente activamos la alerta amarilla, estamos desde ese día en alerta amarilla, que siempre estamos al pendiente con los protocolos, pero cuando se activa de esa manera la alerta amarilla, así mismo nos ha instruido la señora gobernadora que estemos al pendiente de cualquier situación por los acontecimientos de Chihuahua y ahora de Sinaloa. En Baja California hay hacinamiento todavía en el penal de la mesa en Tijuana. De esa manera, tiene una capacidad aproximada de 2.500 personas privadas de la libertad y lo encontramos con casi 6.000, ahorita andamos en aproximadamente 4.000 privados de la libertad en Tijuana, o sea, que hicimos un gran avance. Buscarán modernizar los sistemas de ingresos de visitas toda vez que siguen intentando introducir drogas y armas a los penales. Pues desafortunadamente este es el tráfico de drogas y desafortunadamente por propios familiares que han intentado ingresar drogas, ¿en qué? En zapatos, en suelas, en ropa de ellos mismos o pertenencias que tratan de introducirles a sus familiares como los tenis blancos con doble suela, es lo que se utiliza. De pronto sí hay alguna oposición a estas revisiones, sin embargo ahí no hemos bajado a la Guardia definitivamente. Han realizado en esta administración 4.000 traslados y aún faltan más. En números verdes, en Senada, en Mexicali y estamos trabajando con Tijuana. Recuerden pues que hemos llevado a cabo más de 4.000 traslados en todo el estado y traslados federales, número histórico, ¿no? Esas cantidades de traslados a otros centros del país también, como es Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Coahuila, Oaxaca y otros centros penífilos. Los cerezos son una bomba de tiempo, por lo que se debe poner mucha atención. Definitivamente que son una bomba de tiempo, pero además, pues bueno, obviamente que siempre va a existir la influencia o la posibilidad de que un acontecimiento como el que acaba de suceder en Sinaloa tenga repercusiones o eco en los cerezos o en cualquier parte de nuestro estado, aun y cuando no sea dentro de los cerezos. Con producción de Tania Hernández para Notizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yetas. Gracias por ver el video.